Ahora que está todo en silencio, y que la calma me besa el corazón, quiero decir adiós. ¿Por qué ha llegado la hora de que andes el camino ya sin mí? Hay tanto por qué vivir. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver verte a sonreír. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Sé que la culpa te acosa, y te susurra al oído, pude hacer más. No hay nada que reprochar. Ya no hay demonios en el fondo del cristal, y solo bebo todos los besos que no te di. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo. Y ahora que ya no estoy junto a ti, vivo cada vez que hablas de mí, y muero otra vez si lloras. He aprendido al fin a disfrutar y soy feliz. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Nunca me olvides. Me tengo que marchar. Pero mi vida, yo nunca podré olvidarte. Y solo el viento sabe lo que he sufrido. Yo también por amarte. En fin, Arroparé cada noche, desde mi cielo, tu vida. Te acunaré en los sueños y expandiré todos tus miedos. Desde mi cielo esperaré escribiendo. No estoy solo, pues me cuidan la libertad y la esperanza. Y yo nunca te olvidaré. Jamás, desde mi cielo.